¿Qué es el programa Omar Santiago Villaca Puyo? En Pichia Pastoris. Omar, bienvenido. ¿Qué es socio de Pichia o Pichia Pastoris? Buenos días, doctor Modesto, y también aprovechar para saludar a todos los oyentes. Bueno, ahí la Pichia Pastoris es una levadura muy utilizada para producción de proteínas heterólogas. ¿Qué son proteínas heterólogas? Esas proteínas que son producidas por otros organismos, pero mediante herramientas de ingeniería genética logran producirlo en la Pichia Pastoris. Es decir, lo usan como una fábrica de producción de otras proteínas. Ah, o sea, hoy en día efectivamente hay organismos que producen cosas que son útiles para el ser humano. Eso, sí. Entonces, la Pichia Pastoris en este caso es muy utilizada no solo para producción de este antígeno de plosmodium vivax, sino también es utilizada para producción de enzimas útiles en terapéutica contra el cáncer. Es utilizada también para otro tipo de enzimas útiles, por ejemplo, en las enfermedades, como ya mencioné, del cáncer. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora en la producción de una enzima L-sparaginasa, que es utilizada contra la leucemia lifoblástica y también es producida en Pichia Pastoris. ¿Tú eres egresado de qué universidad en el Perú? Ah, yo soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y estás en qué universidad ahora? Ahora estudio, estoy estudiando maestría en la Universidad de Sao Paulo. ¿Y sobre este tema? Es tu tesis, supongo. No, este es un trabajo preliminar que desarrollé en la parte que estaba haciendo una iniciación en el laboratorio que estoy participando ahora, que es el Laboratorio de Biotecnología Farmacéutica. Y ahora la tesis que desarrollo es la producción de L-sparaginasa, también en Pichia Pastoris. ¿Cómo es que tú te iniciaste en este mundo de la ciencia? ¿Quién te animó a volverte científico? Bueno, desde el colegio siempre me gustó la ciencia, todos los cursos relacionados con química, biología. ¿Hacían experimentos? También hacíamos experimentos, participábamos a algunas ferias experimentales. Entonces, de ahí como que me sembraron el bichito por la ciencia. Ya después, en la universidad, tuve la oportunidad en tercer año participar de un laboratorio de biología molecular. Y ahí fue donde realicé, como se dice, mis primeros pininos en experimentación. Acá tenemos a niños del semillero científico. Tenemos a Fernando, que es un jovencito de siete años, de ocho años. Siete años. Siete años, me parece increíble. Que ya está haciendo experimentos de física, química y electrónica, ¿no, Fernando? Sí, sí, señor Montoya. ¿Qué te parece, Omar, científico que está en Brasil? ¿Tú te piensas ir al extranjero? Acá no más. No, también. ¿También? Así que de repente lo llevas allá, pero es un gran... No, sí. En Brasil hay muchas oportunidades, no solo para los niños, para los jóvenes que están ahora egresando. Hay muchas oportunidades, becas para los extranjeros. Incluso en mi laboratorio, la mayoría son extranjeros. Hay personas de Chile, de Argentina, de México, de Colombia. Es un laboratorio muy internacional. Creo que es el más internacional de la universidad de su pueblo. Y Javier es electrónico, mira. Él hace robots, se descontrola cosas desde lejos, ¿no? Bueno, ¿te gustaría ir, Javier, a Brasil? Sí, porque mi tío me contó que... Un tío me contó que ahí también hay oportunidades que a los alumnos le pagan, le pueden pagar la actualidad. Claro, o sea, es increíble, amigos, cómo en el Perú, para hacer una maestría, tenemos que pagar. No, pues eso ya... Incluso hay gente que dice, no, ¿por qué hay que pagar? ¿Cómo es en Brasil, Omar? Sí, justamente, ese es un hecho para resaltar, porque en Brasil, aparte que la educación es gratis para todos los alumnos que estudian posgrado, aparte puedes conseguir una bolsa donde ellos te... Una beca. Una especie de beca donde ellos mensualmente te aportan un dinero durante todo el tiempo que duran tus estudios, tanto de sea de maestría como de doctorado, postdoctorado. Juan Carlos Guamaní, que es profesor de estos niños en electrónica, en robótica, supongo que también va a querer irse al extranjero, Juan Carlos. Sí, cuando terminé la universidad, pienso estudiar la maestría y el doctorado en Japón. En Japón, porque sabe algo de japonés. Pero tú vienes de qué estado, Brasil? De la Universidad de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo. Ahí hay un montón de japoneses. Sí, tiene bastante descendencia oriental allá. Y bien avanzado, creo que es el estado más avanzado de Brasil, ¿no? Sí, es uno de los estados que aporta la mayor producción en Brasil. Y claro, en Brasil existe un ministerio de ciencia y tecnología. Además, tiene la carrera del investigador, que uno puede ingresar allí y tiene, pues, manera de ascender, de ganar bien. O sea, un científico en Brasil es una persona que no tiene ningún problema. Y creo que de repente tú te lo vas a quedar. Sí, bueno, estamos viendo la posibilidad, ¿no? Allá hay, sí, muchas posibilidades. Para cualquier persona que tenga la decisión de ir y dedicarse y trabajar duro, hay posibilidades para todos. Y a mí, Fernando, Javier, estos, en los países del mundo, buscan desesperadamente científicos. Es la mejor actividad que puede tener un niño para el futuro. Por supuesto, los países están peleando por los científicos. Así como hay que se pelean por Paolo Guerrero, también hay los países que se buscan. Por ejemplo, el señor Obama hace un mes dio un premio de Estados Unidos en la Casa Blanca a un científico de origen israelí porque, pues, él es uno de los inventores y promotores de los Flash Memories. Es una cosa muy importante. En Brasil también hay premios de ciencia y tecnología, ¿no? Sí, también hay muchos premios. El presidente de la República le da sus premios. Acá todavía no tenemos esa suerte. Aquí se premia a deportistas, ¿no? Sí, también cuando son medallas de oro solamente, también. Cuando son campeones mundiales. Así es. Bueno, te felicito, pues, Omar, y vas a estar en el Encuentro Científico Internacional. Amigos, si ustedes quieren escucharlo y también, por supuesto, a otros científicos, inscríbanse rápidamente en www.encuentrocientificointernacional.org. www.encuentrocientificointernacional.org. Allí van a encontrarse con científicos que vienen del mundo entero. Ahí va a estar Omar. ¿Tienes algunos otros conocidos que van a estar en el ESI? No, no encontré ningún conocido, pero sí vi que había otro ponente de la Universidad de São Paulo también. Muy bien, amigos. No se olviden, del 2 al 4 de enero, www.encuentrocientificointernacional.org. Regresamos. Gracias a ustedes, amigos. Gracias.